Este es el sector que tiene enfrentados a la Municipalidad de Santiago con la empresa Metro, donde se haría un pique para trabajar en los túneles que irían entre la nueva línea 3 y la 5, un cambio en el proyecto original que se concretó en febrero por el hallazgo de restos arqueológicos. El hecho de hacer hallazgos arqueológicos no obliga a trasladar las obras para acá, sino que complejiza, encarece y probablemente hace más lento los trabajos en el diseño original, pero nos los hace imposibles. Prueba de ello es que el mismo Consejo de Monumentos Nacionales, que es el que quiere preservar los cimientos de la iglesia y la compañía, está objetando este pique frente a la catedral. Un rechazo al nuevo proyecto que también ha llegado desde la Intendencia. Ambas autoridades señalaron que si no hay una nueva propuesta de la empresa, el trabajo no se autoriza. Hacemos voto porque ellos rectifiquen y vuelvan a la propuesta original. Si no, nosotros como gobierno regional tendremos la última palabra los primeros días de enero, pero siempre sería mejor que el metro rectificara. Comisión ambiental que es encabezada por el mismo intendente. Por otra parte, metro se abre a modificaciones y estudian otros proyectos para no intervenir durante tres años la explanada que está frente a la catedral. Lo que yo he pedido es que revisemos el proyecto y por lo tanto, que en vez de esta intervención que era por tres años, tengamos una intervención muy menor, por un año, muy pequeña en la catedral, y que hagamos, interrumpamos el tránsito en la calle catedral, en el costado de Liles. Ha hecho cambios y correcciones al proyecto, ha tenido buena disposición, pero a pesar de todo ese esfuerzo, lo que hoy día está proponiendo no es aceptable. Casi un año estuvo cerrada la plaza de armas y con un costo de 1.600 millones de pesos. La nueva obra de metro cerraría este sector por otros tres y tendría un costo de casi 400 millones. Eso no puede, no puede ocurrir, no puede. O sea, realmente es una aberración, como lo decía al principio. No tiene sentido, no tiene lógica. Lo que hay que medir, no solamente el costo monetario, sino que hay un costo del uso del espacio público. Son miles de personas las que día a día transitan por la plaza de armas y que se verán afectadas por el pique de 40 metros de ancho y 20 metros de profundidad. Algo que la municipalidad quiere evitar a toda costa. Y es por eso que el próximo 22 de diciembre se reunirá con Metro para modificar este trazado. Rolf Pascholt, CNN Chile. Rolf Pascholt, CNN Chile.